Durante el mes de septiembre se realizarán algunas actividades de fiesta patronal, entre ellas algunas de forma social y cultural, según comenta Marvin Socop, vocero municipal. Comentarles que como Municipalidad de Totonicapán, luego de dos años que se han suspendido varias actividades culturales y sociales por el tema de la pandemia, pues hasta el momento se están programando algunas, sabemos que también el encierro y el cambio de vida ha afectado también psicológicamente y en su momento el estrés que ha provocado esto en todos nuestros vecinos totonicapenses. Ante ello, pues como Municipalidad ya se tienen agendadas tres actividades, las cuales serían para el día viernes 9, que será la coronación de Señorita Totonicapán 2022-2023, de igual manera para el domingo 11 de septiembre, que tendremos pues aquel festival que habíamos ya pues establecido durante tres años antes de la pandemia, donde se darán a conocer todo lo que es la cultura totonicapense, su gastronomía, bailes folclóricos, pues estampas folclóricas, los cuales pues estarán siendo realizados en el Parque San Miguel el domingo 11, es una actividad de todo el día. Sabemos que pues seguimos en pandemia, tenemos pues varios decesos durante todo este tiempo que hemos sufrido, pero sin embargo queremos retomar las actividades siempre con la responsabilidad de vida. Nosotros hemos promovido como municipalidad pues el cuidado y la responsabilidad también ciudadana. Ante ello pues invitar a toda la población, siempre con sus medidas de biocididad establecidas, en el tema del uso de la mascarilla, el uso constante de gel, alcohol en gel o alcohol en líquido, para poder desinfectar sus objetos y manos. Tenemos también ya agendada la actividad que es la de Juegos Florales, en la página de Facebook de la Municipalidad de Totonicapán, pues pueden ver posteadas ya la invitación también que se hace a las personas que en un momento pues se dedican a la literatura, va a haber un certamen de literatura, siempre pues en celebración de los Juegos Florales. Sí, de hecho es el domingo 11, tenemos la lección por la noche en el Teatro Municipal, hasta el momento no se establece pues el aforo correspondiente para la actividad, pues estaremos publicando en la página de Facebook de la Municipalidad de Totonicapán. Hasta el momento se tiene la coordinación con el Ministerio de Educación, sabemos que a nivel nacional los desfiles pues están prohibidos, pues estamos en coordinación para ver pues alguna actividad que se llegue a realizar, hasta el momento pues todavía se mantiene en pláticas. Gracias.